Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer dos trenzas para que podamos hacerles a nuestras niñas ahora en este regreso a clases. El saludo del día de hoy es para Luisa Abigail Mora, te mando un beso, un abrazo y vamos a comenzar. Vamos a iniciar dividiendo la parte de arriba por la mitad. Tomamos un mechón de cabello del lateral, no tan pequeño. Este mechón de cabello lo vamos a dividir en dos partes. Lo dividimos por la mitad y vamos a empezar a alimentar esta trenza desde la parte de arriba, sacando el mechón completo. Vamos a dejar caer el mechón en el centro de nuestro mechón que hemos dividido. Y para amarrarlo simplemente giramos el cabello. Cuando hago el giro ya queda como amarrado el primer mechón. Y seguimos alimentando al centro de estos dos mechones. Este es un peinado es probablemente fácil y rápido. Lo único que tenemos que hacer es girarlo para ir poniendo en el centro el mechón que alimentamos. Vamos a sacar mechones, al principio van a ser más gruesos y a medida que nos vamos acercando a la parte de la corona los vamos a hacer más delgados. Calculando que nos alcance el cabello hasta llegar a la parte de atrás. Y esto es todo lo que vamos a hacer para realizar esta bonita trenza. Lo bueno es que con esta trenza podemos hacerla muy rápido, muy fácil. Para poder que nuestras niñas se vayan muy bien peinadas al colegio sin necesidad de demorarnos tanto. Vamos a llevar los mechones poco a poco a medida que giro ellos van quedando amarrados. Y esto lo voy a hacer hasta llegar a la mitad. En esta parte vamos a sostener con un gancho y vamos a hacer el otro lado de la misma manera. Cuando llego al centro, en la mitad voy a unir los dos cabellos que venían, que realmente son cuatro, dos y dos. Y voy a realizar una trenza básica de tres cabellos. Esta trenza la hago completa hasta llegar a la parte de abajo. Cuando llego a la parte de abajo voy a tomar el del centro y los dos de los laterales y la voy a subir para que nuestra trenza nos quede de otra manera. Para darle un toque distinto. Y aquí está finalizado este bonito peinado de esta bonita trenza. Algo muy fácil y práctico para las mañanas o las tardes. Para realizar la siguiente trenza voy a llevar todo el cabello hacia atrás. Vamos a sacar un espacio del lateral. Y este lo vamos a abrir en tres partes. Vamos a hacer una trenza básica. Vamos a alimentar por encima. Y vamos a empezar a hacer lo que le alimenta el cabello. Lo vamos a hacer en cabellos delgados y en diagonal. Todo esto con el fin de alcanzar a llegar a la parte de atrás. Lo estoy haciendo con cabellos muy delgados para que me quede más bonito. Apreto muy bien la trenza y pongo mi mano hacia abajo. Si dejo la mano hacia arriba entonces me va a quedar como embombada o desperucada. Voy llevando la mano bien hacia abajo para que empiece a quedar en diagonal. Aprieto y sostengo bien hacia abajo la trenza. De los laterales ya vamos sacando completo del otro cabello. El espacio del frente para finalizar esta trenza. De la parte que nos sobra de la trenza la vamos a envolver y vamos a hacer una pequeña flor. Y de esta manera finalizamos esta bonita trenza. También es muy fácil y muy práctica. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó no olvides suscribirte, compartirlo y darle like. Recuerda activar las notificaciones que están al lado de la suscripción. Nos vemos en un próximo video.